¿Quién le toca? Al chile, al chile, sí ¡Qué pendejo! ¡Qué asquete! ¿Qué asquete, no? Sí, sí, sí ¿Qué asquete? Camara que se abra Vamos, vamos, vamos ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Puto, puto, el último Esperando, jugadores ¡Órale! ¡Órale! Ya Ahí está, ¡Órale! ¡Aquí está bonito y limpio y todo! ¿Dónde cagas? ¿Dónde cagas? ¡Aquí está bonito y todo culito! Es el güero viejo Mira, le dio, le dio un churrito A ver, déjamelo, papo Quiero enseñar sus fotos porquís, güey Índale al ventilador ¡Ay, perdón! Ya Ya, ya, jolines, ya Es una mentira Como una catedral Es ateo este vato No creen, Diosito Cabrón, de repente aparecieron estos niggas ¡Qué pedo! ¿Ahora para dónde? Pues ya vamos a picarle el culo Contacta con el culo O sea, salte al airecito Dice, salte al airecito Que te dé el aire Que te dé el aire Que nos dé el airecito Vámonos al airecito No me dejen No me dejen Salir del laboratorio Esperando a otros Te voy ¡A la bebe! ¡Ah, el pinche whatever! También ya trae su achón ¿O qué hace esa madre? ¡Uy! También le das vueltas como puto ya ¿Qué falta? Ya estamos todos A veces, pato Ya estamos todos A mí se me hace que tenemos que estar aquí todos, güey Aquí frente al... Ven, ven Ahí está, ya ven Ya ven ¡Pinche snaps! Eres la ñonga Eres la ñonga Ya lo terminaste tú, ¿verdad? Vienes, lo estás repitiendo Sí, sí ¡No, qué mierda! Sí, viene, lo estás jugando, güey Para no verse el pendejo, ¿verdad? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Yo como sea me veo No necesito jugarlo, no jugarlo Mentiroso Esa madre Esa madre Lo pendejo y el dinero no se pueden ocultar, güey ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! Bueno, chavos, pues yo me les abro ¡Ja, ja, ja! ¡Sas culo! ¡No seas culo! Está bien No seré culo ¡No mames! ¡Están de peso los putados aquí! ¡Huevos! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Es uno de los...! ¡Es de noche, Zanka! ¡Uy! ¡Ah! Yo ya me metí ¡Cucu, cucu, cucu! Yo ya me metí, güey ¡Ya, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contacta con el Zay! ¡No, hombre! Yo digo que sí salimos, ¿no? Pero hay que subir un poco, ¿no? Salimos corriendo, ¿no? ¿O qué? ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Cucu, cucu, cucu, cucu! ¡Al techo, al techo, al techo blanco, al techo blanco! ¡Vámonos! ¡Ti, tí! ¡No mames! ¡Hay un chingo de raza, güey! ¿Ya viste cuántos, eh? ¿Un chingo de banda norteña? ¡No mames! ¡La banda norteña, los carros del año! ¡Foc, coc, coc, coc! ¡Ti, tí! ¡Ti! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo estoy perdido Pero quería ser famoso, ¿no? ¡Andale, pendejo! ¡Andale, pendejo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos bien, vamos bien, chavos, eh! Persecución evadida Ya, persecución evadida ¡Ah! ¡La barca! Persecución evadida Ahí está, Olivia 460 puntos de habilidad Ok ¡Oh, qué vergaso, güey! ¡No mames! Me caí, estoy atrasito de ustedes, digo, por si se... Ahí voy, ahí voy, ahí voy En el corazón, ¿verdad? Yo voy, yo voy, yo voy Gracias, güey No mames, güey Ahorita, si te sientas puteadito, te te voy a curar, carnal Para que veas No mames Espérame, espérame Dios te lo pague, carnal ¿Cuánto tiempo te queda, güey? El tipo de medía el gancho, güey Me pegó un vergasote Me caí un cuarto piso, güey Ahí está, ahí está Para que veas ¿Eh? ¿Qué pedo? No mames, ¿se volvió a tirar? No mames, espérame Tiré el gancho y no me fui ¡No, mames! Ah, pues ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya dale, güey Ya ni pedo Yo ya estoy esperando a otros jugadores para poder convivir No, espérame, porque ya me están siguiendo los que muerden, güey Ya, 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 me van a suicidar No pedo ¿Se pueden teletransportar, Silvus? No, porque si no me dan punto, güey Has morido, dice ahí, has morido Disco electrocutador Oh, no perdí nada de esa marca ¿Montán? Y tenía lo mejor, ¿eh? A todo esto Ok, estoy acá, güey, por si gustan Pinches loops llegan bien tarde siempre, güey Esperando a otros jugadores Ah, ¿es en la torre, güey? Ahí, güey, güey, güey Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡No, mames! Está tronando, güey Oigan, ¿por qué no le puchan para que puedan...? Ah, no ¿No estamos ya? Porque tengo que pucharle, soy yo, güey Ya está Ay, no, si les digo que ando de un pendejo Típico ¿Qué te importa, pinche vieja chismosa? ¿Castor Troy? Ay, ay, dile pendejo, dile bien Se va a ir de jarra, se va a poner el pedo ¿Cómo prendes la puta linterna? Como hacia arriba, con la cruz ¡Oh, cierto! Ay, no mames, qué fuerte Uy Esto ya debe ser como la última, ¿no? Pues la última, ¿nos vamos o qué? ¡Enfréntate al Ryze en la azotea del edificio! Pues vámonos ¡Yupi, yupi, yupi, yay! ¡Yupi, yupi, yupi, yay! ¡Yupi, yupi, yupi, yay! ¡Cala, clala, clala, clay! Este güero está muy loco Uy A mí me da miedo todo esto Ay, a mí me da miedo el... El SIDA Ay, sí, hoy justamente, déjame les cuento ¿Te dio SIDA? Me fui a hacer los exámenes prenupciales Ah, de SIDA Y te hacen exámenes de todo, güey De chancrifilis, de gonorrea De todo, güey, sí, güey Porque se supone que legalmente no te puedes casar Sin decirle que tienes No, sin decirle a tu esposa que tienes algo, güey O a tu esposo Y entonces ahí sale, güey Todo el pedo, güey ¡Hombre, no mames! Estaba bien nervioso yo ¿Y qué tienes? No, no tengo nada, lo único que tengo es que Soy tipo de sangre A positivo, güey Yo no sabía, según yo era O Ja, cabrón Sí, güey, yo mi licencia puse O, güey Toda mi vida había sabido que era O Mi mamá se equivocó Ya cambiaste, güey Y ahora ya soy A, güey, A positivo Sí, güey, digo, lo bueno es que nunca Necesité la sangre, cabrón Me hubieran puesto de otra y va el Gopito Aquí estoy, hola, ¿qué tal? Pinche pendejo, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Pinche, pinche, pinche puto Pinche puta Pinche puta ¿Quién falta? Ahí voy, ahí voy ¡Órale, hijo! Muy bien, muy bien Estoy aquí, güey Vámonos, vámonos Vámonos a matar al Ryze y acabar Este juego Jolines, macho Jolines Te quedas a Ryze Ah, te has quedado a Ryze Ryze ha llegado a un acuerdo con él La leyenda de Jarram me dieron un... Alcanza nivel 18, a huevo Huevo, ya soy nivel 18 Brofist ¿Veis? Yo bajo así, mira Rápido Chungones ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, Ryze? ¿Dónde estás, Ryze? Vamos a ir a por ti, Jolines, hijo de país ¿Dónde estás, cabronazo? Yo estoy siguiendo al Biner Que va muy seguro Por aquí Por aquí Acabó el juego Está la verga No mames Pues ya sabe ¿Cómo? Vámonos bien seguro, cabrón Sí, güey, por esto digo Va tan seguro que... Váyanse a la verga Puedo irnos al mapa, pendejos No, el mapa no te dice palabras El mapa, ¿cómo no? Pues si nomás hay un camino, güey No, pinche Biner, güey ¿Dónde estás, cabronazo? Cabronazo Además, por aquí venimos ¿No se acuerdan que por aquí andábamos? Alguna vez Alguna vez Como si hayas nacido aquí, pendejo Me atare Me atare Qué bueno Tu puta madre que me estoy atar No, man Bueno, vamos Va a ser por abajo, ¿ah? Voy a continuar O sea, tú eres el que ya lo jugó, tú dime Vete a la verga Creo que es por abajo, estoy viendo Ha de ser No, pues no fue Lo sigamos porque Que me he atorado Creo que es por arriba, tú Miren, mis amiguitos Nadando como putos ¿Es por arriba, tú? Por arriba, vamos por arriba Oh, my God ¿Qué están arriba, tus Biner? No, no sé, güey Ay, sí Mira, aquí hay uno, yo Aquí hay uno, yo Es el vehículo Que me lleva a la bahía Que me dice, mía, mía Que me dice, qué calor Que calor y calor tenga Esa canción, si no mames Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma Toma, ¿tá? Toma, ¿no? ¿Te gusta el tomatá? El tomatá Ya salimos, chavos ¿A dónde salimos, chavos? Donde quieras Si es al cine o Ya está haciendo viento Tú ya viste cómo se mueven las palmeras, tú Ay, tú Ay, el viento Puta madre Puta madre Está repoderoso el viento Puta, me voy a meter algo ¿Quiere? No, pues creo que no se va a poder por aquí, chavos A ver qué darle la vuelta Ah, no seas mamón Hay una mierdota, güey Ah, la verga Me aventó una piedra al culero No, hombre, yo ya me voy No, pues hay que darle la vuelta Adiós Adiós, compañe Adiós, compañe ¿Por dónde se van? A dándole la vuelta, tú Dios mío Uy Dios mío Oye, bien el culo ese, güey Ah, cabrón Me metí, quién sabe, güey Voy por el monte, güey Voy por el pinche monte Siguiendo un puto, güey Persecución evadida Puta, puta, me persiguen Puta, a mí también, güey Me han pillado Puta, no sé dónde, güey No sé por dónde Me han pillado Por rayos, ya me mataron De la fe Persecución evadida ¿A poco está en perjeto? Ah, pues me suicido A levantar, supongo Ah, puto de mierda 2.900 puntos Persecución Los que ganaste ahorita, güey Sí, güey Pues nunca subo El pinche nivel No sé por dónde salir, güey De esta mamada Ahí hay una puerta Pero no se puede abrir Mamadas Las mamadas Verga, tiro el carro, güey ¿Lo aventó? No te creo Eso es imposible What the fuck Con este vato, güey Nadie va a venir a ver No, verdad, me mató Me mató, me mató Me mató, me mató Yo solo Me suicido yo solo Ah, por ahí pudiste pasar Por ahí pudiste pasar ¿En serio, cabrón? Que la verga No mames Igual y el No mames ¿Cómo pasaron, güey? Otra vez, güey Verga, güey Eso no se ve ni madres, güey Ese es el pedo Que no se ve ni madres, güey No puedes ver ni quién chingón se está pegando, güey Váyanse a la mierda Ups, qué puto Todos ustedes váyanse a la mierda ¿Por dónde se llega? Se supone que me están persiguiendo Persecución evadida, chingón Voy por alguien, voy por ahí Y iba a reviviar la falta ¿A mí? Sí, valio verga Valio verga No, yo llegué, güey Ah, no, 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 no... Me pedo, tu Me pedo, tu Ay, culero Ay, no pueden subir los pendejos, güey, qué bueno Son pendejos, ¿no? Son pendejos, son pendejos Pero aquí me están persiguiendo estos mierdas, güey No sé, ya que encuentras la salida, me dicen Yo tengo a dos culeros aquí encerrados, güey ¿Quién es el verde? El de verde Yo, güey, estoy encerrado, tengo a dos pendejos ahí, güey ¡Ay, no mames, güey! ¡Ah, ya la encontré, ya la encontré, güey! ¡Pues córrele, cabrón! ¡Hombre, güey! Esto me tiene hasta la madre ¡Me va balaseando este cara de ñonga! Alfalto, ¿te vas a venir a revivirme? Aquí es donde tenemos que ir Alfalto, por favor, güey Alfalto tampoco llegó, tú Es que ya van siguiendo los putos, güey ¡No, hombre, ya no llegó! ¡Oh, no, güey! ¡Oh, mames! ¡Ya, ya no llegó nadie! ¡Ya suicídense, güey! ¡Ya volvimos pito! ¡Ya suicídense, pero! ¡Puto otros dos mil doscientos! ¿O sea, puedes bajar de nivel? Pues... Por lo que veo, a lo mejor sí, güey Pero ya sé para dónde es, güey Ok, entonces, ¿qué pedo? ¿Te seguimos? ¡Te siguen, güey! ¡Go, go, 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 go! ¡Te sigo, güey! ¡Te sigo, güey! ¡Go, go, 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 go! ¡Bede, yo estoy adentro! ¡Operenme para seguir! ¡Peroenme para seguir! ¡Oh, ya vi! ¡Go, go, go, go! ¡A ver, güey! Yo voy aguantando los chingazos nomás, güey ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Yo traigo dos vatos siguiéndome y disparándome! ¡Amá! ¿Es aquí? ¡Aquí, güey! ¡Pero te deja abrir! ¡Ah! ¡Abre! 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 ¡Cúbreme! 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 ¡Alguien trae bengalas! ¡Alguien trae bengalas! ¡No mames, güey! ¡Ya se está abriendo! ¡Ya se está abriendo! ¡Ya se está abriendo! ¡No mames, que le apure, cabr...! ¡Ya! ¡Go, go, 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 go! ¿Ya se abrió? ¡Go, cuál, pendejo! ¡Pues ábrele, güey! ¡Ya pa' qué! ¡Ya no hay peligro! ¡No mames, está dando los chingazos, güey! Esta también está dura, mi amor Ok ¡Ay, me caí al agua! ¡Dónde, verga! ¡Mira, aquí hay algo! ¡Me caí al agua, tú! ¡Oh! ¡Soy pésimo en estas madres! ¡Mejor me voy a hacer pendejo! ¡Oh! ¡Oh, la verga! ¡Ay, güey! ¡Se te aventó, me alfa! ¡No mames! ¡Mole, pinche puto! En el piso tiraba más un punto de agilidad Y dice, pues, no veo, cabrón ¡Me dio mi madre! Es que ese güey ni siquiera hace para atrás Nomás empieza a pegar, güey ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ayúdenos! ¡Feder, Feder, Feder! ¡Onde, espérate! ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡Ya me van a matar a mí! ¡No, la que es tu güey! ¡Se fue a un potro helado, viner! ¡Cuando estamos agarrados a la derecha! ¡Eh, güey, güey, güey! ¡Ya, pues, vamos a decir a la verga! ¡Eh, güey, güey! Pero creo que yo voy a leer verga, güey Voy a leer verga primero ¡No, ya me ha leído verga, güey! ¡Ales, verga! ¡No, hombre! ¡Está cabrón! ¡Otros! ¡2200 menos! ¡Gracias! ¡Ah, ya llegué, güey! ¿A dónde empezamos? Ya llegué, ¿a dónde era? ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Ok! Estoy solito Voy a investigar el terreno ¡Cigarrillo, cigarrillo! ¡A la verga! ¡Oh, mames! ¡Ah, qué alachi! ¡Auxiliada! ¡Verga, este güey, qué pedo! ¿Es por aquí? ¿O por aquí llegué? ¡Huevos, pendejo, huevos! ¡Puta madre! Ok, ese güey me da miedo ¡Oh, hijo de puta! ¡Singar a su madre! ¡Oh, hombre! ¡Esta pinche chasista pero bien manchada, güey! ¡No, mames! ¿Quién sabe para dónde es? ¡Aguanta, aguanta! ¡Verga, verga, 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 verga! ¿Te encontraste para dónde? ¡Aaah! ¡Quítate, puta! ¡Ahí voy, ahí voy, Fer, ahí voy! ¡Quítate, pendejo! ¡San, quítate, pendeja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero huevos para acá, güey! ¡Pero huevos para los huevos! ¡Oh, mames! ¡Qué pedo, todavía no llegan, pinches, no! ¿Dónde es? ¡Ya que se fueron para otro lado, güey! ¡Esa es la que hagamos! ¡No, pues sepa la madre, güey! ¡Ya había llegado, güey! ¡Me estoy regresando por ustedes! ¡Nos regresamos, nos regresamos! ¡Ahorita de hecho estamos allá, güey! ¡Pero se me voy para acá para que puedan! ¡Ira, barrios bajos! ¡Ahí está! ¡Nomás transportense! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, cabrón! ¡A ver, ya voy, ya voy a revivir! ¡No, me mataron Fede! ¡Uy, no, 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 no! ¡Fede, Fede, Fede está más morido que tú, cabrón! ¡Está remorido! ¡Ale, verga! ¡Posotros 22,000! ¡Ah, no, 2200! ¡Ya, man, transportate, pendejo! ¡Ahí va! ¡Ya, ya, ya! ¡Me estoy reviviendo apenas! ¡No, yo me estaba hablando a mí mismo! ¡Porque le estoy puchando y no se transporta el mono! ¡Déjenme, hago unos pinches botiquines, güey! ¡A ver! ¡Ya! ¡Uff! ¡Ya nomás tengo un bote! ¡No mames, yo también, güey! Yo tengo dos emociones botiquines. Ok. ¡Barrios bajos! ¡Ay, güey! ¿Qué creen? Como que ya vamos 21 minutos, ¿eh? ¡Ahora, ahora! ¡22! ¡Jolines! ¡Sí! ¡Agua, Evo! ¡Lo que dijo el chavo! El arma no es efectiva El arma no es de chapatara Mira, ¿qué hay de estas? Ábrale, güey, de una vez, a ver Ábrelas, güey, ábrelas, cabrón Déjamela, bro, déjamela, bro Pinche puto Acá hay una de policía Muy difícil Entonces, para acá Listo, este, el abrí Ya cuando te empiezan a dar botiquines Es porque va a valer pito algo Eso sí, güey, eso sí Eso sí, muchito Eso sí Hay una de policía, güey, ahí que no está abriendo Ahí ya la abrieron, ahí está, ¿no? Ándale, Guarever, ándale, Guarever Yo te juro Oh, mi arma no es efectiva Me han pillado Noche superada Ah, puta, ya No pude abrir la de la policía No mames Botiquín, botiquín Ya tengo 15 La verdad que está una de la policía La voy a abrir, ¿me cubren? 17 Muy difícil, güey Sí, güey, por eso no la pude abrir No, pues cúbranme, culero Sí, menos la voy a poder abrir No mames, está en P.P.P. Güey, 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 güey Te ayudo, yo te ayudo Ya la abrí la de policía, güey Que no podías, güero Ya te la dejé, ya te la dejé Blandita Sí, blandita tienes el pene, culero Ahorita sí Alfa está rifando en otra Alfa está rifando en otra Mames, ese güey se volvió loco, güey Se explotó la cholla él solo Ya está abierta, Fede Típico que no le doy Objetos de valor robados ¿Qué es esa madre? Inventario... Cuchillo oriental Uy, salió un chingo de banda norteña, güey A ver Huevos H de montañas Daño 170 Pues hay que llegar Arma de taíl A ver, esta me ha tenido un chingo de daño La voy a dejar La voy a dejar chida La voy a dejar chida A huevo, tengo una gasa Tengo café Esta madre cuánto Tienes café 24, esto me ha tenido Chingada su madre Yo ya me estoy yendo Ay, le dejé su patita y parada Dure, bing, bien No, qué culera Vuelve de caballero Vuelve de caballero Sicario Oh, vale, vale Vale Les decía que soy pésimo para eso Oh, qué pendejo, no lo apliqué Ok Excelente Oigan, pero qué creen Yo creo que ya que hay que dejar el capítulo, chavos ¿A poco? Yo digo que sí, chavos Es broma, ¿verdad? No, güey Ay, qué pendejo, no traigo el gancho Sí, lo vi Oye, tampoco traigo el gancho, güey Sí, aquí hay que dejarlo, mis chavos Entonces, gente, pues aquí lo dejamos Vean los capítulos de todos Pero más el de... El mío Sí, a huevo, al viner El del viner Podrá volver a otros mapas Podrá volver a explorar Haran Después de terminar el juego Y cargar la última partida ¿Quieres continuar? No Ah, entonces ya aquí estamos separados ¿A partir de aquí ya valió verga? ¿En serio? Sí, güey Pero pues lo vamos haciendo juntos, ¿no? ¿O qué? Pues bueno Bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio, gente En el siguiente episodio Ya no estaremos juntos Ya, vale No, no ¿Y qué? Y güey Fíjense, me preocupo Porque toda la campaña Me ha estado apoyando Ustedes Sí, era, güey A veces, güey Ya no va a poder pasar este juto juego, güey Pero bueno A ver qué pasa A ver qué pasa, gente Nos vemos Cuídense Bye Gracias Bye Bye Bye